Dios los bendiga a todos los hermanos en esta hermosa mañana para poder comenzar antes de eso vamos a orar al Señor Dios Todopoderoso Padre Dios del cielo te doy gracias por este mensaje por esta alabanza por el día por todo lo que has hecho en nuestras vidas en el nombre de Jesús que rompas las cadenas mi Señor en tu amor y tu misericordia te ruego Dios del cielo alguien que está mirando este canal Dios amado que sienta tu presencia tu Espíritu Santo Dios Todopoderoso gracias Señor amén Dios los bendiga a todos los hermanos que están viendo a través de Youtube, Facebook Dios los paz del Señor y que Dios siempre esté con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana que estoy acá en el estudio de grabación acá en Cochabamba de parte le saluda a su hermano José Cayo en esta mañana quiero compartir con ustedes amados hermanos la palabra del Señor mucha gente se preguntará José Cayo canta a Dios hemos nos escribieron por ahí bueno diciendo que es la apostasía de este tiempo final y bueno o del traje de José Cayo que usa bueno a la verdad yo pido perdón a Dios de una manera transparente que tal vez algún rato nos hemos salido del marco cristiano nos hemos salido porque hemos dicho es la estrategia que Dios nos ha dado pero muchas veces las estrategias no funcionan si no es la voluntad de Dios y como que como no funciona mucha gente reúne una cantidad de gente en estadios en coliseos y solamente ahí cantamos y cantamos y cantamos y que hay veces ni para empezar ni oramos ni oramos y al final ya chao chao ni hay gente tal vez ha venido con reconciliaciones tal vez gente por primera vez ha venido ni oramos y para todo eso esto es una reflexión de parte de mí me incluyo yo también en esto porque en la realidad Cristo nos ha mandado a evangelizar a todas las naciones del mundo este no vamos a emocionarnos de una manera decir ya yo voy a ir a evangelizar yo voy a ir a tal lugar no sino que tiene que haber primeros fundamentales la que es la palabra de Dios eso quiero compartir en esta mañana con la alabanza donde estamos llegando son alabanzas para Dios son canciones para el diablo porque la Biblia dice que el diablo fue creado con los tamboriles en los reinos de los cielos quien lo hizo el diablo es Dios y por eso hoy como siervo de acá de Bolivia un siervo humilde me doy cuenta escudriñando las escrituras el ritmo es algo pegajoso a la carne que puede sumergirse pero tenemos que analizar tenemos que escudriñar como dice la escritura no vamos a aceptar que todo el espíritu que es de Dios y de Dios sino vamos a escudriñar seremos inteligentes y sabios si este espíritu viene de Dios o viene de parte del enemigo en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor donde está escrito Hechos capítulo 16 versículo 25 acá yo lo tengo la Biblia por supuesto dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían y entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera de que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron aquí vemos que la alabanza el cántico como Levita me incluyo el cántico que cantamos a Dios tiene que haber tiene que tener poder bueno tal vez en ese entonces no había teclado bueno había tamboriles por supuesto había el árbol por ejemplo en la época de David no es cierto pero lo que vamos a enfatizar es la alabanza el cántico o el himno que el Espíritu Santo nos da para glorificar al Dios Todopoderoso al Dios vivo entonces tiene que tener poder tiene que tener poder yo caí una trampa del enemigo donde se me hizo la jugada donde un hermano ecuatoriano me trajo una canción y esa canción había sido de un grupo circular me parecía que era bonito yo le cambié la letra algunos sonidos lo cambié y lo canté y mucha gente me decía es de tal grupo circular yo dije alto el coche aquí paramos donde estamos llegando tal vez mucha gente tiene de esta manera decir es que todo el diablo nos se ha quitado vamos a volver a rescatar todo nos se ha quitado y vamos a volver a rescatar bueno tiene otro pero hay otro teoría donde dice lo que la biblia está escrito cantar a Dios cántico nuevo vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículo 19 aquí encontramos dice el escritor del Efesios dice claro 5 19 dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantad y alabando al Señor en vuestros corazones acá nos habla que debemos también transmitirnos con nuestros hermanos de una manera muy especial con palabras muy sabios de parte del Señor no terrenal la apariencia de piedad sino salmos cánticos espirituales ofrecer también al Dios todopoderoso pero acá nos da un desafío grande amado hermano lo que quiero enfatizar es cantaban himnos Pablo y Silas y de repente provocó un terremoto que quiero decir con eso hoy en el día por ejemplo aquel tiempo el año 1998 cantaba una canción que decía padre cuanto te amo a su nombre gloria Jesús mi abogado y bueno gracias Jesús tú me salvaste tantas otras alabanzas fue compuesto con unos ayuno de 3, 4, medio año 8 meses 9 meses amado hermano fue pagado el precio así lo digo yo porque me lo demostró el Señor sabe que amados hermanos queremos enfatizar hoy en el día se están cantando se están cantando canciones supuestamente entre comillas decir si es para Dios o es para el enemigo o hay veces decimos no estamos cantando a la mujer que vuelva a Cristo o estamos cantando a un amigo que vuelva al camino del Señor y muchas veces hemos relatado no son canciones evangelísticos cánticos espirituales quiere decir son angelicales donde día y noche alaban cantan a Dios aleluya aleluya bueno incluso fue revelado en una prédica de Gigi Ávila allá en Estados Unidos bueno ahora ya está en la presencia del Señor el siervo entonces sabe que amados hermanos quiero enfatizar lo que tiene que suceder si una alabanza supuestamente es cristiano si esa alabanza que no te libera o no puedes beber es algo espiritual de parte de Dios entonces deséchalo la alabanza que a Dios ofrecemos es esta primera Samuel capítulo 16 versículo 23 sabe que dice en cuando cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl y David tomaba el arpa y tocaba con sus manos y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él eso es la alabanza Dios hará desde desde aquel entonces desde la creación y será por siempre y por los siglos de los siglos y todos los cantantes cristianos levitas cristianos como músicos cristianos guitarristas tecladistas etcétera tenemos que adentrar a ese mundo para que para que pueda salir la gente de esa basura donde está ese mundo de Sodoma y Gomorra la gente que está involucrado ahí adentro como con músicos mundanos donde llevan cantan a la cerveza cantan a la mujer cantan al sexo y bueno para salir para deshacer las obras del diablo porque el espíritu de Dios toma y control y empieza a romper las cadenas me incluyo esta es una gran recomendación a todos ministros de alabanza supuestamente en toda Sudamérica y en todo el mundo tenemos que buscar a Dios tenemos que decir a Dios ayunando 6, 5, 6, 7, 8 10, 15 días como Daniel orando 21 días ayunando que el Señor revele alabanzas que inspire lo profundo de parte del Señor entonces tendremos con eso la poderosa arma que Dios nos ha dado simplemente al tocar el piano huirán los demonios se liberarán la persona entonces o al tocar el charango la guitarra o cualquier instrumento o solo cuando cantando saldrá en el nombre de Jesús porque la iglesia tiene poder Dios Jesucristo nos ha dado poder nos ha dado dice la Biblia vamos a estar vamos a estar también de que manera el Señor nos ha dado poder y autoridad para poder también someter a todos esos espíritus inmundos en esta hermosa mañana lo que hemos compartido es la alabanza que tiene poder si la alabanza supuestamente te has comprado una música cristiana pero esa música cristiana no te lleva a la presencia de Dios deséchalo porque te va a hacer pensar más el sexo más te va a hacer pensar cosas pasadas te va a hacer traer a la memoria y la Biblia dice no traigas cosas pasadas a la memoria de hoy porque bueno Cristo ya pagó todos nuestros pecados del anterior no puede haber recuerdos de los pasados si te hace recordar si te hace pensar cosas que se yo de alcohol de cerveza o de pornella fornicación adulterio entonces deséchalo en el nombre de Jesús cómprate una alabanza que es para Cristo que dice la Biblia orando y cantando se derrumbó todos los cimientos de la cárcel tiene que haber alabanza tiene que derrumbarse la persona que está triste la persona que está con problemas tiene que haber solución tiene que encontrar una salida en Cristo esas cadenas espirituales tienen que romperse esa cárcel espiritual que Satanás puso tiene que romperse en el nombre de Jesús entonces verás la gloria de Dios entonces empezarás a escudriñar la palabra del Señor ¿por qué? porque simplemente al cantar la alabanza la adoración el cántico nuevo que está hecho para el Señor por ahí compraste un DVD te lleva más a escudriñar la Biblia más a limpiar tu vida vivir en santidad entonces más a vivir cuidadosamente en el Señor y una vida de santidad y así perseverarás ¿por qué? porque mucha gente hoy en el día se compra y bueno le hace que esa canción por supuesto no sé dónde lo lleva pero después poco tiempo está con problemas está en grandes ruinas y está algunos dicen incluso se ha ido al mundo en el mundo está cantando en el mundo está tocando ¿sabe qué amados hermanos? en el amor del Señor compongan canciones compongamos me incluyo convongamos alabanzas para el Rey de Reyes y a no para el ser humano ¿qué quiero decir esto? entonces tenemos que cantar todas baladas adoraciones celestiales no primera inspiración que viene si es una melodía si te quebrantas si lloras tú mismo entonces es de Dios pero si con esa una melodía que vino para armonizar tocaste para armonizar con el teclado si no te quebrantas si no lloraste entonces deséchalo eso es el consejo de la palabra del Señor porque tiene que haber adoraciones alabanzas cánticos guaynos o cualquier ritmo que sea pero que se levante por lo menos un muerto ese es el desafío lo que Dios pone a cada levita del mundo empezando de Sudamérica a cada uno de nosotros incluyendo mi vida aquí es un estudio de grabación grabamos bien en músicos profesionales músicos a medias músicos bueno no criticamos pero vienen así pero a veces siempre le digo cuál es la estrategia o cuáles son las alabanzas lo que Dios te ha dado no es que quiero grabar algunas copias algunos bueno y muchas veces yo no la acepté muchas veces por intolerante a veces y la palabra de Dios es doble filo que parte el alma y el espíritu porque si no cambiamos nosotros viene el juicio de Dios para nosotros viene una horrenda cosa caer en manos de Dios seamos cantando seamos evangelistas pastores miembros de la iglesia sean diáconos sea quien sea el ser humano que servimos al Señor si no cambiamos horrenda cosa viene y muy pronto muy pronto vendrá por eso estoy transmitiendo el mensaje de Cristo a través de este medio no lo he hecho hoy comienzo en el nombre de Jesús hoy comienzo no solamente por ejemplo aquí en Cochabamba una vez fui a tocar y bueno como que los hermanos todos alegres que estaban cantando y danzando se agarraron por aquí la mano bailando por ahí incluso la Biblia dice baila canta danza bueno pero como que el más el más el más el más mayor el más veterano se agarraba una jovencita empezaba a bailar entonces sabe que y como que los muchachos cuando ellos se paran ah hermano porque paras deberíamos seguir tocando y donde estamos llevando con eso estamos llevando a la fornicación y al pecado estamos llevando en una ocasión paré allá acá en Cochabamba en un lugar que se llama una provincia Tiraque ahí paramos empezamos a adorar a Dios ahí el hermano que se casaba el hermano que estaba ahí el patorto empezamos a llorar en la presencia de Dios acá tiene que haber amados hermanos este respaldo bíblico que tenemos que tiene que resucitar muertos con la alabanza que nosotros cantamos ese es el desafío pero si la alabanza el cántico o el alabanza que está hecho supuestamente para Dios no si no hay si no hay frutos el juicio de Dios viene el juicio de Dios viene amados hermanos algunos dirán ah pero cuando será obseso cuando hoy estamos vivos mañana podemos podemos partir solamente el Señor sabe de nuestra vivencia solamente el Señor sabe amados hermanos no podemos no siempre nosotros tenemos que esperar no es que nosotros somos el pueblo escogido y vamos a esperar el rapto bueno aunque el rapto ya se acerque ya están las puertas las profecías ya están cumplidas pero no siempre tenemos que esperar el rapto si no mañana pasada podemos partir con el Señor no es cierto entonces tenemos que estar preparados no sé si algunos escuchan muchos testimonios que yo escucho de hermanos hermanas que fueron llevados al reino de los cielos que mostró eso también vamos a discutir más adelante en otro canal que vamos a tener que vieron el cielo y el infierno hay mucha gente que no cree de qué manera no creerá porque en aquel día el Señor mismo la avergonzará por eso dice la Biblia seamos sensibles sensibles en todo lo que el Hijo de Dios y el Señor en una ocasión dijo quienes recibirán el Espíritu Santo dijo preguntó de uno de los apóstolos al Señor Jesús y Jesús dijo claramente ustedes van a recibir pero el mundo no ha recibido porque el mundo no me conoció con la sabiduría que tenía el mundo no me conoció pero ustedes si van a recibir la promesa del Padre pues cuando yo me vaya es necesario que yo me vaya porque si no no vendrá entonces ustedes esperen en el alto aposento entonces vendrá la promesa del Padre quien era el Espíritu de Dios amados hermanos esta es una reflexión para todos nosotros especialmente para los cantantes que llevamos la alabanza y no lo estamos haciendo como para el Señor ya basta de chucuchucos ya basta de carnalidades ya basta ya nos pondremos si hemos errado si hemos ahora nos adiestraremos nos adiestraremos hermanos si yo tal vez me vestía de una manera que se yo ya vestía votaremos esa vestimenta en el nombre de Jesús empecemos ya una nueva vida con Cristo porque la Biblia dice claro volveos a las sendas antiguas volveos arrepentidos de una manera lo que Dios me ha estado tratando en estos días es algo una gran bendición amados hermanos lo que Dios quiere con nosotros es tratar y obedezcamos a Él quiere tratarnos de una manera muy especial y nosotros ser obedientes a veces nos preguntamos si esta alabanza es de parte de Dios viene o es de parte del enemigo ni sabemos distinguir esto es un alto alto el coche vamos a la palabra de Dios este es un desafío tal vez tú eres recién estás comenzando hermano el mejor recomendación para todos los levitas que están comenzando y están comenzando pues vamos con la palabra de Dios en muchas ocasiones hermano hemos visto grupos cristianos para comenzar la alabanza para cantar ni siquiera oran ni siquiera oramos y al finalizar ni siquiera terminamos con una oración ni como ministración y crees que Dios nos va a bendecir cuando estamos en esa en esa situación no Dios va desaprueba totalmente esconde el rostro de Dios de nosotros y después que es la que está esperando es el diablo y el diablo nos muestra bonitas mujeres bonitos o que sea las mujeres bonitos hombres alajos que se yo bonitos no es cierto estamos cayendo después al pecado músicos ay que lindo toco ay que lindo canto hace una canción hermano hermano José Cayo que lindo cantas yo que puedo decir reprenda en el nombre de Jesús si yo lo voy a decir así verbal se va a sentir mal ay yo no soy diablo pero en el espíritu la biblia nos enseña que debemos caminar en espíritu y también con esto que para terminar con segunda crónicas capítulo 20 versículo 22 donde está escrito donde dice cuando comenzaron entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros sabe que hermano la alabanza que poder tiene si nosotros estamos en las sendas del Señor escuchando la voz de Dios a cada instante entonces ahí está el respaldo del Señor para cada uno de nosotros la alabanza tiene poder el diablo el diablo también ha hecho sus canciones para él para llevar a toda gente al pecado y al infierno después y los que están cayendo al infierno ¿quiénes son responsables? nosotros nosotros somos responsables nosotros somos responsables los músicos los cantantes de este siglo somos responsables si yo también me estoy uniendo a cantar con los circulares entonces no sé si ahí predicamos no sé si estamos cantando a Dios o al diablo mira amado hermano esta es una gran responsabilidad y Dios nos pedirá cuentos por eso el Señor dijo mejor él no hubiera aceptado sino que se ponga un soga al cuello y un piedra de remolino y que se lance al mar no es cierto entonces amado hermano reflexionemos nuestro ministerio nuestro talento ofrezcamos al Señor con esto termino el gran desafío con la alabanza que hacemos que ministramos que cantamos para todos los músicos y cantantes por lo menos una vida un muerto que se levante en medio de la alabanza porque dice la biblia en medio de la alabanza Dios habita entonces el desafío no solamente tenemos que saber la teoría o supuestamente saber solamente sino poner en práctica y que se levante por lo menos de un muerto ese es el desafío Dios los bendiga y quiero orar antes de poder concluir Padre Santo te damos gracias en el nombre de Jesús Dios Todopoderoso he hablado tu palabra y predicado tu palabra por mediante de estos de estos canales Señor amado en el nombre de Jesús te doy gracias que tu palabra dice no vuelve vacía mi palabra sé que amado Dios mucha gente va a ver este mensaje en todo el mundo Padre Santo bendecido santificado seas Dios del cielo en el nombre de Jesús y como levita me humillo delante de ti Dios mío porque soy un gusano delante de ti soy una hormiga soy tan pequeño un ser humano que te canta que te alaba Señor contigo soy más que vencedor contigo soy grande contigo soy todo lo puedo en Cristo que me fortalece amado Dios gracias todo esto Padre Celeste te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén